hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy hacemos un sombrero de tela quédate conmigo hasta el final del vídeo se acerca la primavera y el verano sobre todo y hay que protegerse del calor así que la propuesta de hoy es un sombrero de tela muy sencillo de realizar siguiendo este paso a paso consulta más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo está justo debajo de esta imagen vamos ya manos a la tela este es el modelo de sombrero que vamos a confeccionar hoy yo lo conozco como gorro o sombrero de pescador este es mío tiene un montón de años y hoy lo vamos a clonar he sacado cada una de las piezas en el patrón que puedes descargar del enlace al blog que te dejo en la casilla de información mi pieza principal tiene 17,5 centímetros de diámetro para un contorno de cabeza de entre 56 y 58 con una sencilla regla de tres puedes modificar esta pieza principal y a partir de ahí sacar las otras dos piezas que deberás aumentar o hacer más pequeñas según tu necesidad por este lado las telas que vamos a utilizar en este tutorial son popelín de algodón de las tiendas julián lópez te dejo un enlace en la casilla de información como nuestro gorro es reversible cortaremos una pieza circular en una de las telas dos piezas que corresponden al ala también en esa tela y la pieza número 2 otras dos piezas y ahora vamos a cortarlas en esta otra tela tomamos dos piezas de tela las doblamos sobre sí mismas voy a poner una encima de la otra y así saco en un mismo gesto las dos piezas que necesito alineamos el patrón con esta señal con el doblez de la tela y cortamos aquí los márgenes de costura están incluidos en los patrones y para la pieza número 3 hacemos igual tomamos dos piezas de tela las alineamos por el doblez colocamos ahí esta señal y cortamos alrededor otras telas que puedes utilizar en este proyecto son denim salga o loneta que no sea demasiado gruesa trabajamos con las piezas 2 y 3 del patrón colocamos derecho contra derecho y unimos por los extremos en la máquina cosemos con una puntada recta de 2 milímetros y medio estoy utilizando una aguja del número 90 14 abrimos todas las costuras con la plancha y a continuación en la máquina pasaremos un pespunte por cada uno de los márgenes de costura haremos esto en todas las costuras de este proyecto tomamos ahora la pieza número 1 la voy a doblar sobre sí misma para marcar el centro en la parte interior y aplicado un poquito de entretela que apenas tiene cuerpo más que nada para disimular un poco el diseño de la tela y que no se vea por este lado como el gorro va a ser reversible no quería que se viera vamos a unir el derecho de la pieza número 1 con el derecho de las dos piezas número 2 que ya hemos unido vamos a buscar las costuras de esta pieza y hacerlas coincidir con el centro de la pieza número 1 colocamos derecho contra derecho en la primera costura luego vamos a la segunda costura también derecho contra derecho y colocamos alfileres vamos a hacer piquetes en toda la pieza esta para poder adaptarla a la forma redondeada de la pieza número 1 hacemos estos pequeños cortecitos a un centímetro más o menos uno de otro y como de medio centímetro de profundidad de esta manera cuando vayamos cosiendo en la máquina podemos adaptar a la forma redondeada de la pieza número 1 si te es más fácil coloca alfileres o bien hilvana después de unir ambas piezas separamos la costura y hacemos un pespunte a cada lado con esto conseguimos que se marque un poco más la unión de cada una de las piezas y que el gorro o el sombrero mantenga su forma ya tenemos aquí estas dos piezas unidas con esos pespuntes que hemos hecho también en esta costura y ahora vamos a unir esta otra pieza compuesta por las piezas número 3 es el ala del gorro buscamos las costuras laterales y hacemos que coincidan colocándolas derecho contra derecho colocamos un primer alfiler en una de las costuras nos vamos a la costura opuesta colocamos ahí otro alfiler y terminamos de colocar alfileres alrededor de toda la pieza esta vez como ambas piezas tienen una forma un poco circular no necesitamos hacer piquetes nos vamos a la máquina y cosemos todo alrededor después de coser abrimos las costuras y pasamos un pespunte por cada uno de los márgenes de costura todos estos pasos los repetimos también con las piezas que hemos cortado en la tela color rosa aquí lo tenemos ya formado y hemos hecho exactamente igual con la tela rosa en el caso de esta tela he hecho los pespuntes con el mismo hilo gris que he utilizado para hacer esta parte porque me parece que le quedan decorativos así que en este lado se verá un poquito más el pespunte que en este bueno ahora lo que tenemos que hacer es poner derecho contra derecho hacer que coincidan por las costuras colocar alfileres todo alrededor y coser a máquina dejando una apertura de unos 5 o 6 centímetros para poder girar del derecho bueno vamos uniendo primero colocando los alfileres en las costuras y luego todo alrededor vamos a dejar una apertura aquí sin coser y el resto lo cosemos con un margen de costura de un centímetro voy a utilizar la guía magnética para mantener ese margen de costura de un centímetro exacto aquí tenemos nuestro gorro de tela ahora lo giramos del derecho metemos una parte dentro de la otra nos vamos a la apertura que habíamos dejado metemos hacia adentro ese margen de costura de un centímetro y colocamos alfileres vamos a ir a la máquina a pasar un pespunte visto por todo el contorno del gorro muy cerquita del borde de la tela después de hacer este primer pespunte alineamos ahora con el borde del prensa telas y seguimos haciendo unas cuantas líneas de pespunte más hasta cubrir todo el ala del gorro de nuevo utilizamos la guía magnética para mantener este margen de costura exacto desplazamos la tela alineando de nuevo el prensa telas con ese último pespunte y seguimos cosiendo en casa cada uno tiene ya su sombrero de tela preparado para esta primavera si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y compártela en tus redes sociales puedes seguirnos en facebook twitter instagram pinterest telegram y también en tik tok nuestra cuenta es arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí un saludo